La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, continúa con sus actividades de campaña. Esta vez llegó hasta el distrito de El Agustino para escuchar las demandas e inquietudes de los dirigentes vecinales. Al término de esta actividad, ella hizo importantes declaraciones y ella definitivamente ya confirmó que retirará de su lista del Congreso a Moisés Mieses por haber ocultado información de delitos en su hoja de vida. Escuchemos. El día de hoy usted ha dicho que se va a tomar cartas en asunto sobre tres candidatos. ¿Uno de ellos es Moisés Mieses? Uno de ellos efectivamente es el señor Mieses. Vamos a esperar la decisión final del Comité Ejecutivo Nacional, pero en los próximos días haremos anuncios importantes de cambios que van a haber. Gracias. Ella se pronunció además sobre el nuevo resultado de las encuestas en el que Julio Guzmán aparece en el segundo lugar. Mucha gente no cree en las encuestas que han salido. Dicen que 8% es imposible que Julio Guzmán haya subido en 20 días. Miren, nosotros hemos recibido con mucha alegría estas últimas encuestas que muestran un avance en fuerza popular. La semana pasada la novedad era el señor Acuña, hoy la novedad es el señor Guzmán. Tenemos que esperar con prudencia la evolución de cada candidato. Yo creo que nada está dicho, recién se está empezando la campaña electoral y le deseamos mucha suerte a todos los partidos políticos. Hay gente que dice que Julio Guzmán es el tentáculo de la señora Nadine Heredia, puesto que Jorge Yaqué es uno de sus asesores y es muy amigo de la señora Nadine. Hemos podido ver fotos del señor Guzmán en evento con la señora Nadine Heredia. Esperemos que el señor Guzmán haga las aclaraciones del caso, porque muestra una relación muy cercana con la pareja presidencial y con este gobierno. Y una relación tan cercana podría hacerle daño a su eventual candidatura. Reiteró que de llegar a la presidencia continuará con los programas sociales de este gobierno, Pensión 65 y Beca 18. Finalmente, ella inauguró el nuevo local central de aquí de El Agustino en la cuadra 31 de la avenida Arbe Agüero. Con la cámara de Edwin Tarazona, informó Carla Cieza.